Porque estamos aquí, estamos pasando mucha freguria aquí en el campo. Con la situación de la carretera no podemos ir mucho a moca porque se nos están deteriorando mucho los vehículos. Principalmente yo que tengo un carrito ahí que he tenido que cambiarle un par de aros ya. Demasiado, intracitable está esto. Este callejón está que no puede uno ni montarse en motores porque de tanto los hoyos que hay, le duele a uno hasta la columna, así uno brinca en esos hoyos. Y se acercan los motoristas de tantos hoyos que hay. Entonces para algo es que uno ayude al gobierno que se sienta en la silla y para que ayude también a la provincia que esté malo. Aunque ya midieron, estamos esperando que pase la pandemia, a ver si reaccionan, esto se arregla. Esto caminó para acá, esto lo tienen de cuidado, esto es un descuido. Estamos a 20 minutos de moca y nos tienen olvidado. Tú hay tiempo, es un olvido que nos tienen. Y si en la carretera le dejan a mitad. Y si en los contened, están ahí, que lo hicimos nosotros mismos ahí, pagando y recoletando para hacerse contenedor que iban a echar carretera. Y nos tienen un olvido, aquí llueve y es que andan en caballo, porque aquí nadie saca la cara. En tiempos de política vienen, entonces ahora que pasa la política ya no se nos olvidan todos nosotros. Iban a hacer la carretera hace como un mes, iban a terminarla. Nos bajamos entre padres y familias de todo el mundo aquí, para echar la carretera. Nadie se olvidó, se olvidó la carretera. Lo que pasó, la política, la carretera se olvidó y rambla, el limite abajo. A 20 minutos de moca estamos, ni agua ni carretera tengamos.